Rural de San Ambrosio, Almacén Don Bosco, puntos de venta minoristas en San Martín 330 y Gobernador Guzmán 2020. Venta mayorista en Padre Silvi, 505, colectora A005. Las cosas del buen comer, recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana, hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras, así son las cosas del buen comer. La columna de Ana Niño, médica veterinaria de la ciudad de Rafaela, es un espacio destinado a divulgar la cultura quesera de las pequeñas producciones, para que se conozca la historia que existe detrás de cada producto. Donde Rosario y Consuelo, madre e hija, llevan adelante un emprendimiento familiar desarrollado en Bransen, provincia de Buenos Aires, dando alto valor a la producción láctea, implementando técnicas agroecológicas certificadas y teniendo un tambo y una fábrica de lácteos con certificación orgánica. Vamos a saludar a Ana Niño en la mañana, al especialista en quesos artesanales. Buenos días, Ana, ¿cómo va? Hola, Guillermo, buenos días, buenos días a todos los docentes, y así son las cosas, y feliz cumpleaños trazados. Bueno, muchas gracias, Ana, muy amable. Estamos celebrando la semana, así que no es nada trazado, es toda la semana de fastos. Me parece muy bien, espero que te comas y te hagas comido queso. Sí, sí, por supuesto, comer siempre, eso no se prohíbe nunca. Ana, hoy vamos a hablar, antes era Holanda y ahora es Países Bajos, antes era queso roquefort, ahora hay que decirle queso azul, así que todo cambia. Bien, pero hoy vamos a hablar de queso roquefort, de la región del roquefort en Francia, donde se hace el auténtico queso roquefort. El resto son quesos azules, porque al tener la denominación de origen, no se puede copiar. Entonces, solamente está permitido el queso roquefort, aquellos productos que viven de esa región. ¿Y cuándo se decidió esto, Ana? Sí, hace unos pocos años. Ajá. Porque la denominación de origen hace que se proteja a la región y al producto. Es más o menos como el queso manchego, porque si no, todo el mundo le pone queso roquefort y queso manchego. Y estos quesos son especiales de una región, con animales especiales, con X cantidad de parámetros para que salga este producto. Por ejemplo, el queso manchego se hace en la región de la mancha, con ovejas manchegas. Este producto también. Entonces, la denominación de origen viene a proteger a esas regiones productoras de esos productos típicos. Bien. Bueno, ¿qué hay que saber de ese queso? Bueno, ¿qué vamos a contarles que es el rey de los quesos en Francia? Y que la producción del queso roquefort se rebonta a tiempos inmemoriales. Muchísimos años. Pero muchos, 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 ¿eh? Los pastores locales elaboraron queso a partir de leche de oveja. Acuérdense que el queso original es de oveja. Y sin pasteurizar. Guillermo, el roquefort se impulsó, no, 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 francés, así que me va a salir con el cortatero. Pursefort se impulsó en el quesos de Aderón. Concretamente, en la cara norte del macizo rocoso de 900 metros de largo, por el cual el proceso de secado de estos quesos es lentísimo y muy complejo. Les comento que falta el sol y el clima es muy húmedo y no permite la curación tradicional. El secreto de estos productos se encuentra en la montaña. Porque la cara norte de estos macizos fue moldeada durante milenios por el viento norte. Es un viento seco y fuerte. Y que es de la región del roquefort o Francia, más o menos. A un clima frío y húmedo, entonces eso hizo que se abrieron cizuras en la pared de la piedra. Y empezaba a circular un aire suave y estable. Entonces, ahí se hicieron las cabas donde el roquefort se estaciona y se transforma a través del pelicilino roquefortis en el producto final. Es un patrimonio único, Guillermo. Es algo increíble. Y alterarse en un queso sin pasteurizar, la penicilina que sale a partir del roquefortis y del pelicilino roquefortis, le dota al queso los microbios necesarios para ser consumido de manera segura. Y todo es fermentado de manera natural. Los pastores y los queseros de la zona se unieron para crear las primeras pastorías de producción de queso bajo el nombre de roquefortis. Y en 1925 tuvieron el primer sello de denominación de origen protegido. Y en origen protegido empezaron con los vinos. Ya te voy a contar en otros programas. Pero es una protección, como decía recién. Pero comenzaron con los vinos para que no los copiaran. En esta región hay siete queserías que heredan esta tradición. Y oyentes, un queso entero roquefort se denomina pan. Y hacen falta 13 litros de queso de ovejas para elaborar un pan. Que suele llegar a pesar 3 kilos. En esa región es difícil obtener tanta cantidad de leche. Por eso se unen, por eso trabajan de manera mancomunada. Y según Pativión, que es una de las queserías más antiguas de la región del roquefort. Es necesario también un fuerte compromiso de los productores. Y se consigue la materia prima que tiene que ser de calidad excepcional. Porque hay muchos productores comprometidos. Algunos hasta tienen un sello bio. Y solamente siete empresas están dedicadas a hacer este tipo de queso. Uno de los mayores secretos del roquefort es el hongo. El hongo roquefort es que le da ese moteado verde oscuro tan característico como lo vemos. Pero también le da ese sabor exquisito. Y Pativión es la única ceseña que elabora el roquefort por un proceso natural que ahora te cuento. Su ofensión, aunque tradicional, es sorprendente. Cada día, mirá lo que hace, ¿no? Cada día ciestos de panes son elaborados en el horno de la empresa. Y después el pan lo cuecen hasta que se carboniza la corteza dejando el interior crudo. Después lo llevan a las cabas del roquefort, los colocan en el pantería durante muchos días. Hay el pan fermento, originando el preciado hongo, que posteriormente es procesado y utilizado para trabajar y hacer estos quesos. Cada año Pativión produce más de 10 y 7 mil panes para obtener el penichilino. Siempre con este proceso natural que te estoy contando. Cada 100 gramos de este hongo es posible elaborar 4 toneladas de queso roquefort. Y estas cabas claren al turismo, claren al público. Nos están esperando, digamos, y termos. Así que para los que andan por ahí, está bueno que conozcan este patrimonio único de la humanidad. Y ahora les doy un pequeñísimo audio que viene a recortar esto que les comenté, que para mí es maravilloso conocer las historias y de dónde nace, cómo vienen y cuántas personas se involucran para que los quesos tengan esta posición que tienen y que cada vez se los va ubicando en el lugar que corresponde. Hace miles de años, en esa región, se desplomó una parte del acantilado del Convalú. Eso dio lugar a la formación de una red de cuevas en las que, gracias a las corrientes de aire, la humedad y la temperatura se mantienen constantes todo el año. En ese microclima, se desarrolla un hongo que es el elemento esencial en el proceso de fabricación de un producto muy especial. En ese lugar, en un pequeño pueblito de calle única y que solo tiene 700 habitantes, nació uno de los mayores íconos de la gastronomía francesa. El pueblo se llama Roquefort y, por supuesto, ese es el nombre del queso que allí se fabrica. Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, en un abrazador día de verano, un pastorcito entró a las cuevas del Convalú buscando aire más fresco. Una vez dentro, decidió recorrer el lugar y dejó su almuerzo, un pan y un trozo de queso sobre una piedra. Caminando por las grutas, olvidó dónde había dejado su comida. Cuando regresó, tiempo después, encontró su queso fermentado por el polen y las hojitas del lugar. Igual lo comió. Y para su sorpresa, lo encontró delicioso. Acababa de nacer el queso Roquefort. Y con el tiempo, esas grutas se transformaron en centros de producción del nuevo descubrimiento. Hoy, en esas hendiduras de las rocas, ventiladas naturalmente, se encuentran las bodegas en cuyos estantes de roble descansan, para su estacionamiento, las pilas del primer queso con denominación de origen. Por supuesto, nuestra visita no podía terminar de otra forma que no fuera saboreando los exquisitos productos de las cabas que recorrimos. Bueno, la despedimos a Ana con una gana de comer queso Roquefort esta hora. Ana, ¿has probado el queso Roquefort original y los émulos argentinos? ¿Hay mucha diferencia o saben parecido? No, en la original no la he probado. Los argentinos que he probado son muy buenos. Muy, muy buenos. Y vuelvo a insistir, hay un productor, que ya te lo he nombrado mil veces, que es un pecho de Toro Azul. El Messi de los quesos. ¿Qué? El Messi de los quesos. El Messi de los quesos, exactamente. Ojalá podamos poder llevar algunos quesos a Río Cuarto para hacer alguna casa. Es que es un imperio que el mundo reporte y se pronuncia este producto. Viene de promesa extendida eso, Ana, pero ya se va a concretar. Lo vamos a hacer. Y también vienen, ustedes en la zona de Villa María, grandes productores de quesos azul. Ana. Que no tiene nada que ver, que en este roquejón se sacrificaste de ovejas, de una oveja particular de esta región. Si fome pastillas naturales de esta región, pues el gusto nunca va a ser lo mismo. Pero nuestros productos son de excelencia. Siempre vive lo mismo. Gracias, Ana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y que tengamos que ver el gusto. Gracias. Gracias. Gracias.